En el estadio Quisqueya, Juan Marichal Here's the pitch Conecta un tablazo, te dije, tírale por ahí La bola pica buena El corredor va a rumbo a tercera Señores Señores Quítense del medio Quítense del medio Porque ahí vienen Ahí vienen Los tigres del Liceo Y de Brugal Sabroso Ahí está, se lo pedí El corredor en tercera Viene para la goma Señores Me voy a poner malo Me voy a poner malo Eso no falla Primera y segunda Batazo, sin mucha fuerza Primera base, puede llegar Llegó Sabroso Me voy a poner malo Ahí vienen Ahí vienen Los tigres del Liceo Y de Brugal Disfruta con pasión Lo mejor de nosotros Here's the pitch El batazo por tercera A segunda uno Cuidado Quiento en primera Señores 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 Me voy a poner malo Me voy a poner malo Qué bonita Qué bonita Se ve esa pizarra Ahora Cinco por cuatro Arriba Arriba Lecce